¿Qué es el concurso de la zona sur? Y bueno, mi función es tratar de coordinar tanto a nivel institucional como a nivel empresarial o a través del Ministerio de Educación, tratar de coordinar para llevar este evento adelante. La idea es que las escuelas participan con dos grupos, dos duplas de varones y mujeres, el cual van a tener que podar una planta de durazno, en este caso es la variedad Doctor Davis, el sistema de conducción es vaso y la poda es de fructificación. Entonces, cada escuela presenta dos equipos y después habrá un ganador individual y después un ganador por escuela. El Estado está conformado por ocho ingenieros agrónomos del medio que nos están apoyando también, tanto de INTA, de ISCAMEN, privados, productores. Así que esa es la idea de que quien va a jurar, digamos, quien va a evaluar a los chicos sean integrantes del medio productivo. A nosotros nos está auspiciando en este momento la empresa Baco y nos ha dado premios para todos los participantes. Constan de tijeras, serrucho, una pinza muy práctica, muy especial y además la empresa La Española nos ha cedido sus productos. Musi también nos ha cedido tijeras de podar y la Cámara de Comercio este año ha participado con nosotros, nos ha donado tijeras de podar. Así que hay tijeras de podar para todos los integrantes y para el podador libre, para el primer premio, hay dinero en efectivo.